Ay, señor ambulante, por aquí, por aquí. ¿Ambulante? Estás equivocado, Flá, que no soy ambulante, ¿no? ¿Y entonces qué eres? Soy un comerciante de pie que ofrece productos golosinarios para el entretenimiento y ocio de sus consumidores. ¡Ambulante, pues! ¿Productos golosinarios? Debe ser más caro ese, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, ambulante, pues! ¿Eres chileno, seguro, o qué? Soy más chileno que el pisco, flaca. Está bien, está bien. Soy más chileno que el árbitro. Ahora sí. Ay, ya mira, me dejas uso esos anguchitos, pero no esos grasos. ¡No, déjame chamar! ¡No, déjame chamar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, qué querías, qué querías, flaca! Sí, 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 mira, ese que tienes ahí, pero... ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Me pones, por favor! ¡Ay, compadre! ¿Puedes dejarme vender, por favor? Después haces tu guía, ¿ya? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya te vienes! ¡Ya te vienes! ¡Ya te vienes, pero ese que está ahí, el que está ahí, el que te la... ¡Ay, eh, eh! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa, compadre, ah? ¿Qué quieres, flaca? ¡Sí, ya dame de una vez lo que te está ahí, la que está ahí de atrás, por favor! ¡De una vez! ¡Eh, eh, eh! ¡La belletita, la belletita! ¡Ah! ¿Qué es el de la otra vez? No, el pesado ese, flaco. ¡El buzano ese! ¡Oh, no! ¡Pesado eres, no! ¡Ay, lo calabérico! ¡Ah, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ya! ¡No, a ver! ¡Ya! ¡Dime una! A ver, me causa. ¿En qué se parece la bomba atómica y ese arco? ¿La bomba atómica, el arco? ¡Uy, está difícil! ¡No, no tiene parecido! ¡Sí tiene, flaco, sí tiene! ¡A ver, ¿en qué? En que la bomba atómica, ¡pum! ¡Estalla! ¡Ya, y el arco! ¡Estalla, Piz! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¿Qué es? Un niño con camisa blanca, mochila, cuadernos, plumón. ¡Ah! ¡Ah! No, no, es que la respuesta es muy genérica. Tienes que ser más específico. porque puede ser un escolar, porque puede ser un escolar de turno mañana, turno tarde, colegio Miguel Grau, Francisco Bolaunesi o Virgen de Fátima. ¡Ah! 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 ¿De qué? Un peruano y un chileno se peleando. ¿Qué harías tú? Bueno, trataría de que... Bueno, trataría de que... Trataría. Él trataría, él trataría. De que lleguen a un acuerdo, porque yo pienso que la violencia engendra violencia. Y lo importante de todo es tratar de entenderse, ya sea de cual fuera el caso. Bueno, veamos lo que pasó en esta cámara oculta. Hola, estamos en Miraflores recogiendo opiniones sobre el controversial partido de Perú contra Chile. Vamos a ver qué nos dice la gente. Acompáñenos. Bueno, los peruanos somos buenísimos. ¿Usted cree que debió ganar? Debimos ganar, lamentablemente estuvimos en contra al árbitro. Fuimos más que los chilenos. Los peruanos fuimos más que los chilenos. Solo por el árbitro que estuvo en contra de los peruanos, por eso que ganó Chile. Señorita, de verdad. El árbitro estuvo comprado para usted, para mí. No sé posible que un chileno venga y agarre la cara a un... ¿Usted cree que eso mereció expulsión? Mereció que lo expulsen, no que lo expulsen a Zambrano. Claro, tampoco justificó la pata que le dio al pobre. Una pata horrible que le dio a Zambrano, un jugador asesino. ¿Usted es chileno? Sí, yo soy Viña del Mar. ¿Y qué haces acá en Perú si eres chileno? Anda, vete. ¿Qué haces por acá? Claro, está viendo toda la mayoría que supuestamente están hablando de la comida y tal, pero es la misma cosa que el chilenos. ¿Qué cosa? Nosotros somos mejores que los chilenos. Claro, somos mejores. Somos dos contra uno. Acá estamos en mi tierra. Bueno, en realidad Dios dice que todos somos hermanos, pero sinceramente ustedes juegan muy sucio. No, 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 no. Nosotros hemos jugado con la autoridad de la cancha. No importamos con cuatro, con tres. Pero el árbitro estuvo a favor. ¿Cómo se pone? Los peruanos fuimos más. Siempre vamos a hacer más que los peruanos. Señorita, ay Dios mío. Señorita, yo me retiro. ¿Qué le puede decir usted? No, es que en realidad los jóvenes de ahora son muy apasionados al fútbol. Pero no puede ser que lleguen a esos estrellos. Para mí los chilenos se apasionan. O sea, está bien querer alentar, pero de esa manera no me parece. ¿Qué le puede decir, señora, a ellos? Señora, los chilenos siempre vienen acá a dar más de los peruanos. ¿Qué estás haciendo? Oiga, cálmese, cálmese, por favor. No sé, sí, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No hay policía, no hay policía aquí. No hay policía, señores. ¿Por qué está peleando usted esta vez? No me acuerdo, ¿por qué fue? Por Peruchilén. ¡Hemos hablado! ¡Pero! ¡Pero! Señor. ¡Cálmalo! Cálmalo, cálmalo. Cálmate, hijo. Hijo, tú eres chileno. Tienes que entender que somos hermanos. ¿Cómo que eres? El pisco es peruano, hijo. ¿Ya tampoco? Ellos dicen que el pisco es chileno, ¿ustedes creen? Es peruano. Bien peruano. Me pareció como que le dijo violas a un gramo. Eso mereció expulsión. Sí, pero el árbitro no hizo nada. Encima de ese gol, más que nada, ya estaba... En offside. En offside, lógicamente. ¿Es un remerso? No. ¿Están en la señora? No, están endemoniados. ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Policía! ¡No hay policía aquí! ¡Me duele que mi gente esté así! ¡Qué río, señora! Le tengo que decir algo. Estamos en una cámara indiscreta para ver sus... Salude a Yaco, por favor. Un saludo. Hola, Yaco. Muchas gracias. ¡Me ha sacado de aquí! ¡Qué linda señora! Muy buena esa cámara oculta. Oye. ¡Patricio! Se dolió de verdad. Lo que es verdad. Pero eso me acuerda algo, Patricio. Verdad, verdad. Cuando me caí en este es guerra. Pero chicos, yo no he sido la única figura pública que se ha caído en la televisión. Se han caído... Fuiste tendencia. Se han caído un montón de figuras públicas en la televisión. Y estamos en el ranking de las top 10 de las mejores caídas en la televisión. Así que vamos a ver el siguiente video. ¡Vamos! Número 10. ¡Suscríbete!